Mi nombre es Natasha Ardista, el día de hoy le traigo un poema inspirado en todas esas personas que es como si no tuvieran voz, que son obligadas a callar y que no pueden dar su opinión. En conmemoración a ellas es que he escrito el poema que les voy a mostrar hoy. Este poema se llama Ballena Solitaria. En el centro de este amplio océano se encuentra una ballena solitaria. Vagaban en un lugar lejano, gritaba y gritaba, sin embargo nadie la escuchaba. Puede una isla sin rumbo como tú, Villarín de esta vez, tratar de cantar una vez más hasta que estos brazos sin respuesta alcancen el mañana. ¡Gracias!